Beneficios de sudar Hola amigos, muy buenos días. Les habla Laura Medina y espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les vengo a hablar sobre una de las mejores cosas que pueden hacer si es que le quieren traer salud a su cuerpo. Y se trata de sudar. Y es que esta acción que no podría parecer la gran cosa, generará en tu cuerpo los siguientes beneficios. Beneficios en tu piel Cuando sudamos, nuestros poros se abren para dejar salir el líquido de nuestro cuerpo. Gracias a esto, logramos darle una limpieza necesaria a nuestros poros. Esto va a significar una eliminación de bacterias y células muertas que se puedan encontrar ahí. También ayudará a mantener una sensación más suave de la piel. La mantendrá muy bien hidratada y reducirá las probabilidades de sufrir de enfermedades como el acné o incluso algunos arpullidos. Bajas de peso El hecho de sudar implica la eliminación de grasas del cuerpo. Y esto significa una disminución muy considerable del peso corporal. Al sudar, nuestro cuerpo necesita quemar calorías y grasas en general. Y esto lo haces con la producción de la sudoración. Por esta razón, los ejercicios que impliquen una sudoración prolongada son muy recomendados para todas aquellas personas que desean tener una disminución en su talla. Regula la temperatura corporal. Generalmente, cuando sudamos, nuestro cuerpo lo que está haciendo es tratar de regular los niveles de calor en el organismo. Casi siempre, el sudor se debe a un aumento muy brusco de la temperatura, tanto del ambiente externo como del ambiente interno de nuestro cuerpo. El sudor, entonces, se encarga de enfriar la piel gracias a las brisas que pueden pasar por nuestra piel, haciendo así que se mantenga la temperatura en niveles normales y saludables. Ayuda a la cicatrización Cuando el sudor logra salir de nuestro cuerpo, ayuda a que también salgan diferentes anticuerpos y células regeneradoras del tejido corporal. Es por esta razón que el sudor se considera un cicatrizante poderoso. Si la herida que posees no es de un tamaño muy grande, puedes hacer ejercicio o usar alguna técnica para generar una buena sudoración del cuerpo y que éstas logren, a su vez, generar una costra. Y puedan terminar de sanar esa herida, sin que se acumulen bacterias y virus que puedan dañar a tu cuerpo. Elimina el exceso de sodio. Entre los componentes que se eliminan con la sudoración, se encuentra el sodio, el cual en exceso puede generar muchos males en las funciones normales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se sabe que el exceso de sodio es responsable de la creación de piedras y cálculos en los riñones. Además, el sodio es el principal elemento encontrado en las infecciones urinarias. Entonces, sin dudas, el sudar es algo muy bueno para todos. Elimina toxinas. También con el sudor se dejan escapar del cuerpo toxinas dañinas que pueden causar diversos tipos de enfermedades. Estas toxinas son encontradas normalmente en nuestros alimentos de consumo diario. Aunque no representan un gran problema, cuando se acumulan y no son liberadas, sí que comienzan a formar problemas graves para todo el cuerpo. Solo 15 minutos de sudoración al día te pueden ayudar a eliminar una cantidad muy importante de toxinas. Técnicas para sudar. De hecho, esto es algo no muy difícil de lograr. Nuestro cuerpo suda normalmente durante todo el día. Sin embargo, si queremos lograr obtener alguno de estos beneficios, es necesario hacer un poquito más de esfuerzo. Ejercicios como trotar, saltar la cuerda, andar en bicicleta y bailar son muy buenos para hacerte sudar. Además de esto, también hay técnicas como los baños de vapor que nos ayudan a lograr este proceso más rápidamente. Precauciones a tomar en cuenta Sudar es una buena técnica para mantener la salud completa de nuestro cuerpo, pero debes tener mucho cuidado, ya que el exceso de sudoración también puede generar muchos problemas, como deshidratación y hasta resequedad en la piel si se da por mucho tiempo. Es por esta razón que si quieres usar la sudoración como una técnica para alcanzar cualquiera de estos ejercicios, debes mantener una muy buena dieta y una buena alimentación. Tomar al menos 2 litros de agua por día te garantizará mucha salud. También ir con un médico te garantizará llevar buen control de estos beneficios. Y ahora que conoces cuáles son los beneficios de sudar, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!